Hola Travel Emprendedor y bienvenido de vuelta. En los videos número 1 y 2 de esta entrega te mostré el paso número 1 que debes tener claro a la hora de montar cualquier negocio mínimamente serio en el nuevo paradigma de los viajes y turismo. Lo que te mostré se aplica en toda la estructura digital de un negocio de viajes que vas a conocer hoy. Así que si todavía no los has visto, no dejes de hacerlo. En la descripción te dejo el enlace a los videos 1 y 2. Como siempre lo digo, es tu decisión hacerlo o no hacerlo, aplicarlo o no aplicarlo, aprender a aplicarlo o no aprender a aplicarlo y también, como siempre, tus resultados dependen de ello. Así que presta mucha atención porque en el video de hoy Estrategia digital mínima viable para un negocio de viajes y turismo. Hoy voy a seguir al segundo paso que debes dar a la hora de escalar las ventas en tu negocio de viajes y turismo. En este caso, mínimo viable significa que esto que te cuento, lo que te voy a contar en este video el día de hoy, es lo mínimo que debes poner en marcha. Porque tener un negocio sólido que escala sus ventas no significa que consigas unas cuantas ventas en redes sociales o que tu web genere algunas visitas y ventas que no sabes muy bien de dónde vienen. Eso no es un negocio sólido. Un negocio sólido significa que tienes el control sobre lo que pasa en él, lo que pasa en tu negocio. Que si quieres predecir tus ventas y eliminar la incertidumbre que te genera no saber lo que vas a vender el próximo mes, que pues tengas sistemas predecibles que te permitan hacerlo. Que si quieres crecer para facturar y ganar más, que decidas hacerlo y sepas cómo hacerlo. Crecer no es una cuestión de suerte, es una decisión consciente que se lleva a cabo cuando tienes una estructura de negocio que puede soportar ese crecimiento. Y sobre todo, un negocio de viajes y turismo sólido no es aquel que te mantiene todo el día colgado de internet, emitiendo vuelos o gestionando reservas de tus clientes, sin vida y sin tiempo para ti. Un negocio sólido no es aquel que vende a comisión haciendo algo que no conecta contigo y que con tu trabajo otros se enriquezcan. Un negocio sólido es aquel que retorna en modo de dinero y de felicidad y gratitud todo el valor que tú aportas a tus clientes. Así que, para conseguir ese negocio sólido de viajes y turismo, necesitas entender el modelo de negocio y trabajar las bases y después crear la estrategia de marketing digital turístico. Para poner en marcha todo lo que te muestro a continuación, primero necesitas tener bien definida la estrategia de comunicación. Entonces, revisa el video número 2 de esta serie y no te agobies porque no necesitas crear tú solo y en un solo día todo lo que te explico a continuación. El buen marketing no se hace al apuro. Vas paso a paso. Primero creas lo prioritario para generar un sistema mínimo viable y después vas metiéndole potencia de venta añadiendo estrategias más potentes, más avanzadas. Creas tus productos y servicios 100% alineados con tu estrategia de comunicación y las necesidades, gustos y valores de tu cliente ideal. Pueden ser viajes grupales, retiros, servicios personalizados, membresías, hotelería, operadoras, asesorías online. Y si ya tienes tus servicios y productos creados, es hora de revisar esa cartera infinita de productos y priorizar aquellos que se alinean a esta nueva etapa de tu negocio de turismo. Luego, creas la estrategia de contenido en redes sociales 100% alineado con tu estrategia de comunicación que genera seguidores de alta calidad que desean lo que ofreces. No solo seguidores zombies que jamás te van a comprar nada. Creas el diseño web con una comunicación estratégica para captar suscriptores con los que trabajas después, el email marketing, elevando su nivel de confianza y generando el deseo que lleva a la venta. Creas los embudos mínimos viables de captación y fidelización que trabajan en automático, captando visitas diarias, generando suscriptores comprometidos y elevando el nivel de conciencia de tu audiencia, haciendo que todavía les gustes más tú, tu negocio y lo que ofreces. Te centras en una única estrategia de venta hasta que lo hagas bien y vendas de forma fluida. La estrategia de venta es la acción que ofrece tu producto a todos esos suscriptores fieles que te han leído y te han seguido. Ellos ya confían en ti. Por tanto, están abiertos a escuchar tu oferta. El webinar de ventas es un buen ejemplo de estrategia de venta y generalmente se hace en directo, genera más autoridad, más confianza todavía y más ventas. Este solo es un ejemplo de lo que podrías hacer. Una vez que tienes tu sistema mínimo, viable, montado, debes empezar a meter tráfico nuevo de forma constante, día a día, cuanto más, mejor. E ir generando suscriptores, fidelizando y después vendiendo tu producto a aquellos que ya están en el punto dulce de compra. Entonces vas a llamar la atención en internet. Entonces es cuando tus seguidores te recordarán cuando estén en el momento de pensar en su próximo viaje. Con esto ya estás en marcha y en poco tiempo estás duplicando tus ventas. Pero no te puedes dormir en los laureles. En Guianza Libre creemos en el crecimiento constante, la mejora continua. Ya con esta estrategia mínima viable en marcha que te he explicado y las primeras ventas fluidas, sigues creando una estructura más pro, más profesional, más potente que maximizas tus ventas. Creas las diferentes acciones, estrategias de venta más humanizadas que te desmarcan de tu competencia, que todavía está en la edad de piedra del marketing, vendiendo de forma fría. Creas tu calendario editorial para el podcast, el blog que genera suscriptores de alta calidad que puedes después fidelizar. Creas tu newsletter semanal que hace que tu proyecto esté siempre en la mente de tu audiencia y no se olviden de ti. Creas los eventos, congresos, ferias, etcétera, que te ayudan a vender en masa y hacer mucho ruido para que te conozcan a nivel de tu país o a nivel mundial. Entonces sí, venderás todo lo que te dé la gana. Entonces, para que tu motivación no caiga por los suelos, debes entender que todo esto que te acabo de mostrar, todo lo que te cuento en un video de unos ocho minutos, es un proceso de crecimiento que debes respetar. Cuando entiendes que el éxito es un proceso que hay que seguir un camino para lograrlo, entonces te tranquilizas y simplemente recorres el camino, la ruta, paso a paso hasta llegar. Unos tardan más, otros tardan menos, pero la mayoría llega, excepto aquellos que no entienden el proceso porque no lo conocen. Y se ponen a emprender como pollo sin cabeza, consumiendo cursos a lo loco, sin sentido y ejecutando acciones, principalmente en redes sociales que no les llevan a nada. Entonces, como te he dicho otras veces, todo esto no se explica en solamente tres videos, esto se explica en mucho más tiempo, ni siquiera en una semana o un mes. Para llevar a la luz una idea de negocio de viajes, los alumnos de Campamento Base tardan de dos a tres meses. Para validar un nuevo negocio de viajes y turismo y generar sus primeras ventas, mis alumnos del método Ruta trabajan al menos cuatro meses, codo a codo conmigo. Y para que cualquier empresa de turismo pueda de verdad duplicar sus ventas con nuestra ayuda, tiene que entender que trabajamos en procesos. No apagamos incendios ni hacemos falsas promesas. No te podemos ayudar si tienes urgencia de vender mañana y te quieres saltar todos estos pasos, no te quieres tomar el tiempo de revisar tus bases. Por eso espero que con lo poco que te he enseñado en estos días puedas entender un poco mejor el mundo del verdadero marketing digital para empresas de viajes y turismo. No aquel marketing, entre comillas, que solo se dedica a llevarte las redes sociales por un par de meses, te consigue unos cuantos seguidores nuevos, pero de ventas cero. Espero sinceramente que a partir de ahora decidas dar un paso más allá que el resto, enfocando tus acciones de forma más estratégica y menos aleatoria. Esto es fundamental. Si es que es así, mi equipo y yo estaremos gustosos de conversar contigo y ayudarte a llevar adelante una estrategia para duplicar tus ventas. Si es que ya tienes un negocio de viajes y turismo y si es que no lo tienes, igualmente envíame un mensaje directo por Instagram. Si tu negocio de viajes está solamente en una idea, tenemos también una solución para ti. Si tu idea está a medio construir, pero no sabes los pasos que seguir para convertirla en un negocio y generar tus primeras ventas, tenemos lo que necesitas. Además, si tu negocio ya tiene un recorrido, has generado algunas ventas, pero te cuesta estabilizarlo y escalar, sabemos hacer marketing turístico para el corto, mediano y sobre todo el largo plazo para que tu negocio sea sostenible. Entonces, conversamos en breve. Un abrazo.